Hola a todos, soy Angus Freyr y hoy les presento el episodio cero de una emocionante serie de videos sobre Albion Online. En esta aventura compartiré todo lo que sé sobre este fascinante juego, desde cómo conseguí la membresía premium hasta la creación de mi propio gremio, una isla de gremio y una isla personal de nivel 3. Pero eso no es todo, las verdaderas razones detrás de mis logros serán reveladas en el próximo video. Después de una semana de ausencia en mi canal, regresé al mundo del furry fandom. Sin embargo, mi valiosa audiencia no dejó de pedir más contenido relacionado con Albion. Al principio no estaba motivado, pero ayer leí un comentario que cambió mi perspectiva. Los demás creadores de contenido seguían la misma fórmula, pero yo podía marcar la diferencia. Así que decidí continuar con mi serie sobre Albion. La desmotivación me afectaba, tanto por asuntos personales como por los altibajos del juego. Pero encontré un formato que me entusiasma, contar mi historia paso a paso. Cada capítulo profundizará en lo que experimenté, lo que aprendí y las conclusiones que saqué en ese momento. No se confundan, lo que describiré es exactamente lo que pensaba en ese instante, no una visión retrospectiva. Albion Online es un juego especial, aunque mal dirigido debido a la incompetencia de la empresa detrás de él y sus moderadores. Pronto daré explicaciones detalladas al respecto. Y aquí viene lo curioso. Mientras escribía esta parte, sufrí un desmayo. Mi salud no está en su mejor momento y eso también influyó en mi decisión de dejar de hacer streaming. Desmayos, tos, vómitos y malestar estomacal no son precisamente entretenidos, ¿verdad? Así que prepárense para una travesía llena de giros inesperados, risas y, quién sabe, tal vez algún que otro desmayo. Suscríbanse y no se pierdan ni un episodio. Nos vemos en el próximo video.